Y hoy marchamos en defensa de la educación pública y la gratuidad universitaria que viene desde tiempo atrás en la historia argentina, primero con lo que fue la reforma del 18, que significó un gran avance en el sistema universitario y que después se termina este ciclo con lo que fue en el 49, con el decreto que permite la gratuidad universitaria y que como se dice y como pasó realmente, que la universidad al fin pudo ingresar no solamente el hijo del que podía pagarnos los arancelamientos a la universidad, sino que también todo hijo de obrero que por ahí venía de un padre de un frigorífico, de un chofer de colectivo, pudo ingresar a la universidad y formarse y poder ser un profesional a la futura. Una vez más nos encontramos con todos los estamentos, los cuatro estamentos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, organizándonos para la defensa de la educación, pero también apelamos a toda la comunidad riojana, en este caso acá en la provincia y a todo el pueblo argentino y que también se sume a esta lucha que es de todos, no es solamente de las personas que pertenecen a la comunidad, sino que es un patrimonio nacional, la universidad pública nacional y también internacional, porque el sistema universitario argentino es un hito a nivel mundial, tanto por su gratuidad y también así por todas las personas que recibe la universidad pública argentina. Nosotros acá en la universidad recibimos a hermanos de Brasil, a hermanos colombianos que vienen a formarse a nuestra universidad y que es motivo de orgullo, la verdad.